La obra está ejecutada al 90%, seríamos 72 los vecinos con vivienda permanente, semipermanente y alguno en vías de querer afincarse ya en el lugar. 72 vecinos que estamos esperando hace muchísimo tiempo que esta obra se termine. Se licitó en el año 2012 y estamos a mediados de 2020 y la obra no está terminada. Durante la gestión Williams quedó al 90% aproximadamente de ejecución y queda un 10% y hace 4 años que estamos dando vueltas y que el municipio no lleva a cabo las medidas necesarias como para que la obra se termine. ¿Qué es lo que le falta de ese 10%? De ese 10% lo que están faltando son aproximadamente unos 400 metros lineales de cañería y mover la planta reguladora de presiones. La planta reguladora de presiones es la que permite que el gas que viene por la tubería principal sea extraído pero a una presión menor que es la que posibilita que llegue a la presión de servicio a las casas. Es como las líneas eléctricas, se transportan en muy alta tensión pero para que llegue a las casas hay que pasarlas por un transformador. Bueno, el transformador de la red de gas es la planta reguladora de presión que lamentablemente desconocemos por qué se ejecutó en un lugar que no correspondía y ahora hay que hacer una planta reguladora nueva. Mientras tanto, la mayoría de los vecinos que hoy estamos ya viviendo ahí tenemos el caño de gas por la puerta de nuestras casas, por la vereda pero no nos podemos conectar porque no hay gas todavía. Nosotros desde el primer momento que fuimos al municipio dijimos que íbamos a pagar lo que corresponda no queríamos que nos regalen nada sino que la obra se termine y pagar el importe que faltaba para que la obra ya se termine de una vez por todas. El municipio incluso nos dijo que dispone del dinero para hacer la obra así que es una situación bastante particular porque el municipio nos dice que dispone del dinero nosotros estamos desesperados por dejar de pagar 40.000 pesos mensuales de calefacción entre leña, gas, electricidad y lo que fuere. Camusi que ahora tiene cierta autonomía en la región así que necesita usuarios o sea que es como que a todos nos beneficiaría que la obra se haga pero la obra no se termina. Sí, nos reunimos con el intendente después de haberle enviado unas 20 cartas de documentos aproximadamente entre todos los vecinos, notas, cartas, documentos, llamados telefónicos todos en el marco de la legalidad y el respeto, por lo menos este grupo de vecinos entiende que la vía del diálogo es la que tiene que llevarnos a buen puerto con esta dificultad que tenemos en el medio, pero sí, después de toda esa gestión después de ir al municipio, reclamar, golpear puertas, enviar mensajes, cartas, documentos es más, las últimas que mandamos ni siquiera nos las recibió el municipio nos las devolvió el cartero, entonces estamos bastante molestos por esa circunstancia. El punto es que nos reunimos con el intendente, como siempre Sergio Hernandrato nos recibió muy bien, con muchísima amabilidad, pero la obra no se termina y este tipo de recibimiento ya lo tuvimos y ya nos sentamos y ya acordamos así que creo que es necesario pasar al nivel de que las cosas se hagan más de que nos llevemos muy bien y estemos todos muy agradecidos del buen trato nosotros también hemos actuado con muchísimo respeto siempre con el intendente y sus colaboradores, por lo cual entendemos que ahora lo que necesitamos es que nos digan cuándo se termina la obra, es nuestra pregunta desde hace muchísimos meses. No sumó nada nuevo, salvo que ahora, bueno, se comprometieron y eso lo tengo que expresar, se comprometieron a que la semana que viene terminarían de hacer un convenio nuevo con los vecinos para formalizar el tema del pago de la obra, que les dijimos que en principio no tendríamos problema, pero queremos ver qué dice ese convenio también aún el municipio no tiene el convenio con Camusi, pero nos dijeron que Camusi está una vez más en proceso de armar los pliegos y sacar a concurso el pedazo o el tramo de obra, digamos, que está faltando para terminar con la misma seguimos sin saber cuál es la fecha, no solo la determinación, tampoco sabemos cuándo inicia la obra y bueno, ahora estamos también enfrentando toda esta dificultad que genera el tema de la pandemia, pero bueno, antes fue el dólar que se iba a las nubes, que entre otras cosas también nos está afectando porque, para que tengan una idea, en marzo del año pasado esta obra, lo que faltaba de obra estaba en el orden, nos habían informado de los 6 millones de pesos, bueno, ayer nos dijeron que lo que falta de obra son, hablando de dólar del que se consigue en la calle a 12 millones, entonces, también, no solamente tenemos que pagar la inoperancia, la falta de gestión porque yo no creo que sea falta de voluntad, pero sí falta de gestión, de ocuparse de estas cosas, además tenemos que pagar, digamos, toda la debacle económica cuando ya podríamos tener la obra terminada, estar conectados y con una mayor tranquilidad, como te digo, disponer de todo el dinero que hay que disponer para calefaccionar con toda esta actualización de tarifas que hubo, etcétera, del público conocimiento, es realmente muy pesado y muy dificultoso. El predio está conformado por un grupo de propietarios que está a la altura del paralelo 43, que pasa por la ruta 259, kilómetro 25, donde está el pinar este que está un par de kilómetros más allá del desvío lago, yendo de acá para Trevely. Ahí está Villa Los Cóndoros, que es un pequeño enclave de vecinos que están viviendo ahí, bueno, y después en los alrededores están los 72 fraccionamientos, esto que ya lleva muchísimo tiempo, que está, como te digo, el proyecto de Camusi ya está aprobado hace muchos años, un grupo de vecinos súper respetuosos del medio ambiente, la verdad que gente que está muy deseosa de vivir en ese lugar, pero también cuidarlo, de modo que, bueno, creo que están todas las condiciones dadas desde hace mucho tiempo para que la obra se termine y, bueno, podamos finalmente disponer del servicio del gas.